El proyecto Cancerless nace para promocionar la prevención y detección precoz del cáncer entre la población sin hogar en Europa. Cancerless ofrece un servicio que apoya a las personas sin hogar para el acceso a los sistemas sanitarios. El objetivo del proyecto es reducir la brecha que existe en las desigualdades de salud para la población sin hogar. Cancerless incluye las personas sin hogar que tienen acceso a los servicios sanitarios, las que no y las que tampoco tienen seguro médico. El proyecto incluye organizaciones, instituciones académicas y gobiernos locales con una larga experiencia en el campo de la salud y la atención social. Gracias por ver el video. 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 Gracias.